¡Hey! ¿Qué ha habido niggas? Yo soy Darky y hoy les voy a traer otro tutorial de cómo arreglar este tipo de error, este o este de Minecraft, que sucede cuando nosotros necesitamos aumentar la RAM de nuestro juego, pero nos tira este tipo de error de la máquina virtual de Java. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es algo muy sencillo. Vamos a abrir nuestro launcher. Una vez que lo abramos, vamos a elegir el perfil al que le queremos aumentar la RAM. ¡Ojo! Solamente va a ser en ese perfil, no a todos los perfiles que tengas. Ahora, este error se genera por esto de aquí. Aquí en el Java Arguments últimamente aparecen un montón de comandos, que son todos estos de aquí. Todos estos comandos lo que hacen es que te dan alguna especie de crash, porque alguno de ellos está haciendo una especie de falso al aumentar la RAM. Hay algunas personas que les funciona con estos comandos, e incluso a mí me funciona con estos comandos, pero lo que ustedes van a tener que hacer es borrar todos los comandos que estén aquí. Van a borrarlos todo y solamente van a dejar el de la RAM. Por ejemplo, yo aquí voy a asignar 4. Damos en guardar, pero antes de que hagamos todo, 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 todo esto, tenemos que asegurarnos de que contamos con la memoria RAM suficiente para poder aumentar la capacidad y tener un sistema de 64 bits y por consiguiente tener la versión de Java 64 bits. ¿De dónde bajamos la versión de 64 bits? Muy fácil. Aquí está, estamos directamente en la página de Java, pero para los que no sepan cómo llegar aquí, bueno, ponemos Java, damos aquí en descarga gratuita de software de Java, y una vez que estemos aquí, vamos a irnos de este lado, donde dice todas las descargas de Java, y descargamos la versión de 64 bits. Si tú tienes un sistema de 32 bits, no vas a poder descargar la versión de 64, necesitas un sistema de 64 bits para que puedas descargarlo y aumentar la RAM. Si tienes 3 RAM, está en tu sistema, pero tienes 32 bits, no vas a poder instalar Java 64 y no vas a poder aumentarle la RAM a tu juego. Entonces, una vez que tengamos el Java, aquí lo ejecutan y lo instalan como cualquier programa normal. Una vez que ya tengan hecho, hacen la modificación que les hice ahorita. Ahora, vamos a iniciar el juego y comprobar de que no da ninguna especie de crash, y la RAM sí se aumentó a las 4 GB, pero no se aumenta a las 4 GB completas. Por una extraña razón, no se libera completamente las 4 GB. Vamos a quitarle esto porque me molesta. Ah, pero si estamos full screen off. Bueno, total, aquí tengo yo un mundo plano, donde vamos a verificar que la RAM sí se aumentó a 4 GB, pero les repito, no se aumenta completamente a las 4 GB, deja un cachito libre. Aquí vamos a presionar F3, y ahí nos dice que está usando 3641 MB, que es lo que le agregamos al juego. Y dice que alojado tiene 736, que en total son las 4 GB. Así que, ¿cómo les voy a explicar? Tampoco sobrepacen ni se queden con 1 GB libre de su sistema. Es decir, si ustedes tienen 4 GB de RAM, ¿ok? Y le quieren asignar 3, por favor no hagan eso. ¿Por qué? Porque su sistema solamente se va a quedar con 1 GB libre para hacer las demás tareas. Porque el juego en sí, ahorita ya me está usando 4. Tengo yo todavía 4 GB libres. Pero si ustedes tienen 4 y le agregan 3, solamente van a tener 1 GB más para poder jugar y para hacer otro tipo de tareas. O sea, en pocas palabras, se les va a trabar la máquina. Para no andar con más rodeos. Así que, como les repito, asegúrense de tener la RAM suficiente y dejarle de 2, mínimo 2 o 3 GB libres a su computadora. Para que el juego no vaya lagueado y la PC no se les llegue a trabar. Pero repito, debemos de tener un sistema de 64 bits para poder aumentar la RAM y poder instalar Java de 64. Si no, esto no va a funcionar y van a tener que jugarlo con 1 GB que está a poder predeterminado del juego. Así que, aquí voy a dejar este tutorial. Es pequeñito, espero les haya servido y los veo en el siguiente video.